¡Vamos! Team Notice on the beat La elite Vaste meses que no te contacto Dime cuándo te doy contacto Que yo te llevo esperando hace rato Aquel día me dejaste bellaco Dame tu cachapo, dame tu dato Que por ese culo la pumba gasto Todo lowkey yo no quiero retrato Fumando blacher y gelato Porque hace tiempo me tienes bellaca El culo rico se ve exotic Es demasiado fina lo que bebe el gin tonic O-T-M, bitch, yeah, you know we got that money Y la por encima por si acaso un cabrón se pone pony Puta, puta, puta on me Tú estás bien rica, te quiero pa' mí Chequeate la cuenta, aunque por el only Estoy como preso, me tienes arrecho Cause you a bad bitch Dime cuándo te doy contacto Que yo te llevo esperando hace rato Aquel día me dejaste bellaco Dame tu cachapo, dame tu dato Que por ese culo la pumba gasto Todo lowkey yo no quiero retrato Fumando blacher y gelato Porque hace tiempo me tienes bello Cuando su plata se hizo la teta Cintura curva tiene cuerpo de atleta Damn, explotame la tarjeta No soy nativo pero te meto la flecha Y voy pa' dentro coge mi cara de asiento No paso hambre tu toto es mi alimento Ay, si a un chipego Ay, si a un chipego Si ese culo es una religión por él me entrego Te compré una post date Pa' que no quede prego She a bad bitch Es exótica, no es rego We got the sauce, yeah we saucy como prego Cuando me lo mama ya se graba en mi celo She a bad bitch Par de meses que no te contacto Dime cuando te doy contacto Que yo te llevo esperando hace rato Aquel día me dejaste bellaco Dame tu cachapo, dame tus datos Que por ese culo la pumba gasto Todo lowkey yo no quiero retrato Fumando blacher y gelato Porque hace tiempo me tienes bellaco Fumando blacher y gelato